Reajuste salarial, libertades sindicales y mayor estabilidad laboral. Son parte de las demandas que entregó la Central Unitaria de Trabajadores hace dos semanas al gobierno. Negociación que aún no tiene resultados positivos y que preocupa a las 14 organizaciones gremiales que la componen. Hemos tenido una primera reunión con muy buena voluntad por parte del ministro y los personeros ahí presentes. Sin embargo, hasta el día de hoy no hemos podido concretar una segunda reunión y eso da cuenta de que entonces el proceso se nos retrasa. Si el proceso se retrasa, evidentemente después de la elección, no solo corremos el riesgo de que el impacto que el resultado electoral pueda tener, sino que por sobre todo tenemos un impacto directo en el tiempo para discutir la negociación. Para comenzar a construir equidad insisten en que debe aplicarse un reajuste digno de 8.8%, propuesta que va acompañada de una serie de mejoras como el cambio del sistema previsional, seguros de cesantía y un 1.2% adicional para los salarios más bajos. El gobierno ya hizo su apuesta, ellos quieren negociar después de las elecciones. El ministro, en algo que fue muy jocoso por llamarlo de esa manera, nos planteó que él esperaba que las elecciones no enturbiaran, no enturbicieran el proceso de discusión sobre reajuste salarial del sector público. Pero la verdad es que el ministro sabe también como nosotros que Chile respira elecciones. A falta de una respuesta del gobierno a sus peticiones, la CUT programó un nuevo calendario de movilizaciones para apurar la negociación y no toparse con las elecciones. La entidad convocó un paro nacional para el próximo 22 de octubre. Es lamentable, la autoridad nos obligó a esto, nosotros queríamos dialogar, pero no podemos entregarle el mes de octubre, ni menos le vamos a regalar los 15 días de noviembre para que trabajen sus elecciones y no atiendan a los funcionarios públicos. Por lo tanto, de ahí estaremos informando, llamamos a todos los trabajadores el que el día 22 estemos todos unidos. Uno tiene la percepción que el objetivo es dilatar el proceso hasta después de las elecciones. Por lo tanto, el segundo acuerdo que hemos tomado nosotros como Confederación de Funcionarios Municipales frente a esta lucha por la desigualdad y por la iniquidad es que a partir del día miércoles 16 y jueves 17 vamos a desarrollar un paro por 48 horas a nivel país. Paralizaciones que comenzarán como advertencia el próximo miércoles y jueves con los funcionarios municipales. De todas formas, los otros gremios no descartan sumarse a las protestas. En el tema de la carrera profesional vamos a continuar con el debate en el Senado estamos tomando todas las medidas para eso no descartamos movilizaciones y por supuesto que seremos parte de todo el itinerario de movilizaciones que definan esta mesa del sector público. Movilizaciones que pretenden apurar un acuerdo antes del 17 de noviembre con el propósito que el reajuste se implemente a partir del 1 de diciembre de este año. Jimena Guindel, CNN Chile.